Gamers y fanáticos de los superhéroes, alégrense, Marvel's Avengers por fin llegó y estás en el lugar correcto si no puedes esperar para jugarlo. Esto es todo lo que quieres saber sobre Marvel's Avengers. Marvel's Avengers tuvo un largo y complejo ciclo de desarrollo, y esto afectó su fecha de lanzamiento. Aunque originalmente estaba programado para lanzarse el 15 de mayo del 2020, Crystal Dynamics vio una actualización en su sitio web en enero del 2020. El post anunciaba que en un esfuerzo por lanzar una historia original y un contenido que cautive por años, el lanzamiento del juego sería pospuesto para el 4 de septiembre del 2020. Aunque varios videojuegos, series de TV y películas se retrasaron a principios del 2020 debido al coronavirus como Black Widow de Marvel, parece que este no fue el caso con Marvel's Avengers. En cambio, en su declaración, Crystal Dynamics escribió que el retraso fue necesario para enfocarse en ajustar el juego a los altos estándares que nuestros fans merecen. Crystal Dynamics empezó a mostrar cómo sería Marvel's Avengers desde el tráiler de anuncio del proyecto de Avengers del 2017. El tráiler sólo mostró unas pocas tomas haciendo referencia a los superhéroes de Marvel, incluyendo imágenes como los anteojos rotos de Bruce Banner frente a una puerta destrozada por Hulk y el propulsor parpadeante de Iron Man. El tráiler que finalmente mostró a los Vengadores apareció en la conferencia E3 del 2019. El primer tráiler de larga duración mezcló un poco de la historia del juego con un poco de gameplay, algunos presagios ominosos y una pequeña pelea entre Banner y Stark. Pero eso fue todo, hasta la siguiente gran revelación. En octubre del 2019 se presentó un nuevo tráiler, en el que aparecía Kamala Khan, también conocida como Ms. Marvel. También apareció Advanced Idea Mechanics, o AIM, una organización villana y anti-Avengers cuyo tráiler llegó en agosto del 2020. Pero el tráiler más interesante de todos llegó en junio del 2020. Aquí tuvimos un vistazo más profundo de la historia de Ms. Marvel y de cómo ésta se intersecta con uno de los grandes villanos del juego, MODOK. Por suerte, Marvel's Avengers no te obligará a tener que elegir entre el Xbox Series X de Microsoft y el PlayStation 5 si todavía no decidiste cuál consola comprar. El juego está disponible para PS4 y para Xbox One, y los jugadores de la próxima generación de consolas podrán actualizar sus juegos gratuitamente. ¿Qué significa eso, exactamente? Bueno, según el director de tecnología de Crystal Dynamics, Gary Sneddon, la GPU del PS5 permitirá una gran cantidad de mejoras gráficas y de juego. ¿Pero qué pasa si empiezas en tu Xbox One, y luego actualizas a la Xbox Series X y pierdes todo tu progreso? No te preocupes, Crystal Dynamics confirmó que el juego te permitirá transferir tu progreso entre las generaciones de la consola. En un comunicado de prensa de Square Enix, Crystal Dynamics explicó, Aquellos que trasladen sus juegos guardados a la siguiente generación transferirán sus perfiles de jugador, y su progreso para retomarlos sin pérdidas. Marvel's Avengers también estará disponible para PC y en Google Stadia. Crystal Dynamics recurrió a algunos de los mayores talentos de la industria de los videojuegos para dar las voces a los superhéroes en Marvel's Avengers. Tony Stark, también conocido como Iron Man, es Nolan North, un actor de voz que cuenta con cientos de créditos en televisión y videojuegos que van desde Saints Row 4 hasta Uncharted. Otro actor de Uncharted y veterano de los videojuegos, Troy Baker, hace de Bruce Banner barra Hulk. Al igual que North, la voz de Baker ha aparecido en numerosos juegos como The Last of Us, donde retrató a Joel, y Death Stranding. Laura Bailey de Gears of War 4, también actriz de voz de videojuegos, interpreta a Natasha Romanoff, también conocida como Black Widow. Steve Rogers, o Capitán América, es interpretado por Jeff Shine de Resident Evil 3, mientras que Thor es interpretado por el esposo de Laura Bailey y voz de Kingpin, Travis Willingham. Completando el reparto principal está Sandra Saad, una recién llegada a la actuación de voz de videojuegos que asume el papel de Ms. Marvel Kamala Khan. El primer tráiler sustancial de Marvel's Avengers nos dio un vistazo del ritmo rápido de combate que tendrá la mayor parte del juego. Cada Vengador cuenta con su propio grupo de movimientos, y la acción es rápida y frenética. Luego llegó la revelación en el gameplay extendido de Wartable de junio del 2020, y todo cambió. En este video de casi 26 minutos, Crystal Dynamics mostró la amplia gama de estilos de ataque que incluyen el combate cuerpo a cuerpo a distancia, aéreo y terrestre. También se podrán mejorar las habilidades usando los puntos de habilidad obtenidos a través de la experiencia, lo cual permite mezclar y combinar movimientos avanzados y estilos de combate únicos para cada Vengador. También hay equipos y ventajas que afectan a las estadísticas de tu equipo. Teniendo en cuenta que Marvel's Avengers es un juego en directo, o sea que se actualizará constantemente, los desarrolladores de Crystal Dynamics seguramente añadirán nuevos elementos de juego en el futuro. Marvel's Avengers no adapta ninguna historia de las películas del UCM ni de los cómics. En su lugar, cuenta con una nueva historia centrada en un desastroso evento llamado Día A, junto con la disolución del equipo de Los Vengadores y su reunión. El Día A debía ser una celebración de la inauguración del nuevo Cuartel General en San Francisco de los Vengadores, pero Taskmaster y sus secuaces atacaron. Este ataque fue una distracción para permitir a los villanos manipular el Helicarrier de los Vengadores y hacerlo explotar, sobrecargando su reactor experimental, Terrigan. La explosión parece matar a Capitán América, destruye parte de San Francisco y libera una niebla de Terrigan que transforma a los ciudadanos de San Francisco en Inhumanos con habilidades especiales. Luego de todo esto y el surgimiento de la organización villana AIM, los Vengadores van por caminos separados. Kamala Khan, cuya habilidad especial es resultado de su exposición a la niebla Terrigan, debe reunir a los superhéroes y luchar contra AIM, MODOK y todos los demás villanos. Marvel's Avengers cuenta con ingeniosas opciones para personalizar su estética. ¿Quieres ver a Thor con ropa informal? No hay problema, ponlo en su traje de Donald Blake. ¿Quieres que Hulk lleve un traje al estilo Las Vegas? Ponlo en su traje de Joe Fix It y empieza a destrozar todo con estilo. Al igual que muchos otros videojuegos, estos skins se desbloquean tanto a través de las misiones como del Marketplace Online del juego. Aunque cada héroe tiene su propio Battle Pass en forma de cartas de desafío de héroe que pueden desbloquear todo tipo de recompensas, los jugadores también pueden comprar créditos utilizando dinero real. Sí, damas y caballeros, lo quieran o no, Marvel's Avengers tendrá microtransacciones de skins, emotes, placas de identificación y movimientos de lucha. Marvel's Avengers permitirá a los jugadores usar dinero real para conseguir skins, emotes y objetos similares. Y mientras que las microtransacciones no son muy bien recibidas en los juegos, Crystal Dynamics hará algo poco común con su contenido descargable, será gratuito. A medida que el mundo de Marvel's Avengers crezca, se distribuirán personajes gratuitos como el próximo Hawkeye junto con regiones gratuitas. En otras palabras, los jugadores no tendrán que sufrir la envidia de ver a sus mejores amigos usando personajes exclusivos disponibles a un alto precio. Dicho esto, hay algo que no les gustará a los usuarios de Xbox y PC. A principios de agosto del 2020, Crystal Dynamics anunció que Spider-Man se uniría a Marvel's Avengers, pero exclusivamente para los PlayStations 4 y 5. Todavía no se sabe si los jugadores de Xbox y PC tendrán algún personaje exclusivo también. Mientras que el elenco principal de Marvel's Avengers seguramente mantendrá a los jugadores satisfechos por ahora, Crystal Dynamics pretende ampliar la lista de héroes que se podrán elegir. Mientras que se reveló en julio del 2020 que Clint Barton barra Hawkeye sería un personaje descargable. El equipo confirmó el 1 de septiembre del 2020 la adición de otra Hawkeye, Kate Bishop, la joven arquera aprendiz de Barton. Mientras tanto, Bishop fue presentada por primera vez durante el War Table de la semana de lanzamiento de Marvel's Avengers, que también mostró operaciones, que son paquetes descargables de campañas en solitario con nuevos héroes, villanos, regiones y equipamiento. La operación de Bishop se llama Taken Aim, mientras que la de Barton se llama Future Imperfect. Según el blog de PlayStation, Bishop será interpretada por Ashley Burch, una guionista ganadora del Emmy y una de las voces en Horizon Zero Dawn, mientras que Barton será interpretado por el actor de Grey's Anatomy, Giacomo Gianotti. Aunque Crystal Dynamics anunció a Spider-Man como un héroe exclusivo de PS4 y PS5, todavía no se ha anunciado una operación de Spider-Man. Marvel's Avengers tendrá un modo de juego cooperativo que permitirá a los jugadores formar un equipo con tres de sus amigos. Aunque el aspecto multijugador online se mencionó en los comunicados de prensa y en los trailers, no sería hasta el War Table que se hizo en junio del 2020 que se mostraría el modo cooperativo para cuatro jugadores de Marvel's Avengers. Su nombre, War Zones. War Zone permite que hasta cuatro jugadores seleccionen su equipo personalizado favorito de Vengadores y luchen contra AIM. Como se describe en el video de War Table, los War Zones varían tanto en objetivo como en tamaño. Mientras que algunos tienen lugar en grandes entornos diseñados para la exploración y el viaje en equipo, otros tienen lugar en entornos más pequeños, estrechos y caóticos. Sus desafíos basados en objetivos difieren de una misión a otra, así como sus recompensas. Marvel's Avengers fue comercializada como un juego de acción cooperativo para cuatro jugadores, pero eso no quiere decir que no tenga una buena campaña en solitario también. Al contrario, los jugadores podrán encarnar a Vengadores específicos a medida que abordan las misiones correspondientes a su personaje. Estas experiencias en solitario se llaman misiones de héroe, y según se habló en el War Table en junio, dan a los jugadores la oportunidad de sumergirse más profundamente en la historia de cada héroe. Mostraron la misión de héroe enfocada en Thor Once in Avengers como ejemplo. En esta misión, Thor tiene la tarea de eliminar a los robots de AIM que intentan entrar en el Helicarrier Quimera. Las misiones de héroe dan la oportunidad a los jugadores de adentrarse más en historias conocidas de los Vengadores. En las películas, programas de TV y videojuegos, los villanos son tan importantes como los héroes. Después de todo, ¿qué sentido tiene un equipo de superhéroes sin villanos que los desafíen? Y habrá mucho de esto en Marvel's Avengers, teniendo en cuenta la lista de villanos confirmados. Revelado en el tráiler La Menaza de MODOK, el grotesco MODOK, también conocido como George Tarleton, parece estar detrás de la campaña anti-inhumanos de AIM. Tarleton cree que puede mejorar el mundo a través de la ciencia. Desafortunadamente, él se transforma después de los eventos del Día A, tras lo cual comienza a convencer a la gente que los superhéroes están fuera de control. Esto le permite usar la tecnología de AIM en contra de los Vengadores. Pero MODOK no es el único villano. Un equipo liderado por Taskmaster es aparentemente responsable de la explosión del Helicarrier de los Vengadores el Día A. Y la gran Abominación Verde, también conocida como Emil Blonsky, peleará con Hulk en una parte del juego. Aunque las versiones de 59,99 dólares de Marvel's Avengers son paquetes completos, los jugadores que quieran gastar más dinero se llevarán una recompensa más. La edición deluxe de Marvel's Avengers, que cuesta 79 dólares con 99 centavos, incluye el juego básico y varias cosas interesantes como el exclusivo paquete de trajes de Obsidiana y varias placas de identificación también con una temática obsidiana. Luego está la edición más poderosa de Marvel's Avengers que cuesta 199 dólares con 99 centavos. Y aunque no es poco dinero, lo que obtendrás por ese precio es un verdadero tesoro. Según se explica en el listado en la tienda de Square Enix, contiene Marvel's Avengers edición deluxe, un Steelbook exclusivo, una hebilla de cinturón de Black Widow, planos de la armadura prototipo de Iron Man, un llavero de Mjolnir, un bobblehead de Hulk de 15 centímetros, un broche de Los Vengadores y una foto de Grupo del Día de los Vengadores. Marvel's Avengers no empieza a lo grande, sino que nos adentramos lentamente en la historia de Kamala Khan. La joven superfan de Los Vengadores se convierte en el centro del juego mientras pasa los primeros momentos intercambiando cómics y probando todos los juegos que el evento ofrece. La actuación de Sandra Sarr como Khan es increíble, y todo el elenco de Marvel's Avengers hace un trabajo excelente también, que va desde la tranquila actuación de Troy Baker como Bruce Banner, hasta el casi vergonzoso comportamiento de Thor, interpretado por Thomas Willingham. Gráficamente, el juego es lo que se esperaría de un título AAA del 2020. Las escenas y los ambientes son buenos, aunque un poco repetitivos, y las animaciones son fluidas en su mayor parte. Afortunadamente, luego de haber pasado por Crystal Dynamics, Los Vengadores se ven mucho menos extraños que cuando fueron revelados la primera vez. La jugabilidad, aunque puede ser confusa, es frenética y fluida, y la primera pelea de Black Widow con Taskmaster es un momento destacado. La lucha, que combina combos rápidos con escenas cinematográficas, evocó los mejores momentos de lucha del videojuego Spider-Man de Insomniac. Los personajes, los combates y las escenas cinematográficas de Marvel's Avengers son geniales, haciendo de este un gran juego de superhéroes, a veces un poco desordenado y siempre tempestuoso, con una larga vida útil gracias a la promesa de contenido gratuito en el futuro. Looper recibió un código de revisión del juego, y probamos Marvel's Avengers en un PlayStation 4 Pro. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas, programas de TV y juegos favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.